¡Hola a todos! ¿Sabes por qué las niñeras de la familia real británica reciben clases de conducción extrema? ¿Y por qué algunos camellos son alimentados a la fuerza con serpientes vivas? En la selección de hoy encontrarás un montón de datos interesantes que te permitirán sorprender a cualquier persona. ¡Adelante! ¡Mira qué rápido vamos en el tren! ¿Y ahora crees que el tren podría frenar tan rápido? ¿O es un simple montaje? Ninguna de las dos cosas. Resulta que nuestra percepción de la velocidad depende del número de objetos en nuestro campo de visión. Para demostrarlo, el profesor japonés Akiyoshi Kitaoka filmó esta secuencia desde la cabina de un tren. Una vez que se aumenta el zoom y se eliminan todos los objetos del campo de visión, mágicamente empezamos a ir más despacio. Mientras que los cirujanos en una parte del mundo imprimen órganos para trasplantes en impresoras 3D, en muchas partes de África no pueden ni siquiera coser una herida. ¿Quieres saber qué hacen en esta situación? Los habitantes de las aldeas africanas capturan hormigas guerreras y se dejan picar de tal manera que las mandíbulas estén en los bordes de la herida, una a la izquierda y otra a la derecha. Y entonces arrancan los torsos de las pobres criaturas. Esto crea una serie de puntos de sutura que, en casos extremos, pueden sustituir al hilo usado por los médicos. Decidimos hacer un experimento y ver un montón de anuncios sobre relojes. No preguntes por qué. Todo empezó cuando nos dimos cuenta de un extraño patrón. Las manecillas siempre muestran las 10 y 10. Y no, no son publicidades de la misma empresa. Esta es la hora en todos los relojes en absolutamente todos los anuncios de absolutamente todas las empresas. Una conspiración. No, se trata de un efecto visual. Esta es la mejor manera de destacar el logotipo y el nombre de la empresa. Bueno, y según algunas personas, nos están mostrando una cara sonriente. ¿Puedes adivinar cuánto dura el vuelo regular más corto del mundo? Lo dudamos. ¡53 segundos! Aunque es un récord histórico para un vuelo. Pero en casos extremos, cuando la dirección del viento interfiere en el vuelo, la duración puede llegar a los 2 minutos. Se trata del vuelo entre dos islas del archipiélago en Orcadas, en Escocia. La distancia entre ellas es de menos de 3 kilómetros y el pasaje cuesta unos 23 dólares. También puedes viajar entre las islas en ferry, por supuesto. Pero se tarda mucho más. ¡25 minutos! ¿Has visto alguna vez algo así? Quedan muy pocas máquinas como esta en el mundo. Estás viendo la llamada rueda de pesca, que fue utilizada activamente por los colonos del continente norteamericano en los siglos XVIII y XIX. Pero en los años 30 del siglo pasado, esas ruedas fueron prohibidas en Estados Unidos. Y he aquí la razón. Las ruedas de pesca se solían utilizar durante el período de desove del salmón, en esta época del año. Los peces llenan literalmente las orillas de los ríos y es fácil pescarlos. Ni siquiera tienes que esforzarte demasiado. La rueda gira por sí sola. Lo único que tienes que hacer es recoger los peces. Pero el problema es que con este método, uno de cada 10 salmones resulta herido y no llega a su zona de desove. Y a largo plazo, los peces podrían haber desaparecido, por lo que las ruedas de pesca fueron abandonadas. ¿De verdad van a meter esa serpiente por la garganta del camello? Parece imposible, pero no para alimentarlo. Es vegano. El hecho es que este camello tiene una enfermedad rara que le causa sed constante. En la antigüedad, los árabes trataban la enfermedad dando de comer una serpiente viva al camello y esperando a que la digiriera. La leyenda dice que el veneno del reptil supuestamente cura inmediatamente a la bestia de su sed. Nos gustaría saber qué piensan los veterinarios sobre este método. Algunos expertos en ordenadores saben que si empiezas a desmontar un computador, es muy posible que encuentres hormigas dentro. Toda una multitud de hormigas intentando comerse los microchips. Por supuesto, no todas las hormigas comparten este tipo de hábitos alimenticios. Se trata de una especie concreta que se introdujo desde Sudamérica a los Estados Unidos hace muchos años. Estos insectos se sienten muy atraídos por el calor y los campos electromagnéticos que emanan de los aparatos electrónicos y los cables, así que se infiltran en las viviendas humanas en busca de portátiles frescos con placas apetecibles. Luego viene la parte divertida. Imagina que una hormiga está rollendo un cable. En algún momento, el material aislante se agota y la hormiga muere electrocutada. Entonces se agrega un secreto especial. Otras hormigas pueden olerlo y acudir al rescate. Como resultado, el cementerio de hormigas alrededor del cable puede provocar un cortocircuito. ¿Cuál es la forma correcta de caminar sobre el hielo para no caerse? Así es, como un pingüino. Estos animales se mueven ágilmente sobre cualquier superficie resbaladiza, pero no por la forma especial de sus patas. Es por su famosa forma de andar, que tú también puedes aprender. Primero, debes dar pequeños pasos en lugar de pasos grandes. Segundo, no agites los brazos de un lado a otro como solemos hacer en la vida cotidiana. Y, por último, inclínate un poco hacia adelante para que, al pisar, tu pierna delantera y tu torso formen una línea recta. ¿Qué haces cuando no hay calefacción central en casa y una manta no es suficiente? Tal vez deberías tomar el ejemplo de los japoneses. Así es como resuelven este problema. Se trata de un kotatsu, una mesa con un elemento calefactor y una manta, que te permite mantener el calor bajo la mesa para que tus pies no se enfríen. Y eso es lo más importante. Pero originalmente el kotatsu fue concebido para ser utilizado por personas con ropa tradicional japonesa, ya que en la parte superior e inferior están fusionadas y el aire caliente del calentador sube y se escapa a través del cuello. Como resultado, todo el cuerpo está caliente. Y, por supuesto, a los gatos les encanta. Todo el mundo habla cada día de que la humanidad va a acabar un día por culpa del calentamiento global. Pero algo nos dice que no va a ser por el calentamiento global. El hecho es que los científicos han encontrado recientemente 138 volcanes inactivos en la Antártida, y muchos de ellos están justo debajo del hielo. ¿Recuerdas lo que les ocurrió a los romanos durante la erupción del Vesubio? Murieron más de 15.000 personas. Ahora imagina lo que podría ocurrir si los 138 volcanes de la Antártida entraran en erupción al mismo tiempo, y los glaciares que los rodean se derritieran rápidamente. James Cameron no ha hecho todavía una película sobre el fin del mundo con este tema. ¡Qué lástima! A mucha gente le gusta viajar en tren, pero no a todo el mundo le gusta tener que viajar en compañía de extraños. Pues bien, en Estados Unidos han encontrado una solución radical para eso, al menos para los millonarios. Puedes comprar tu propio vagón, amueblarlo como quieras y conectarlo al tren principal en cualquier estación. Aunque eso probablemente prolongaría la parada. Bueno, los simples mortales tendrán que esperar. ¿Alguna vez has comprado a tu gato un juguete costoso simplemente para ver cómo lo ignora y prefiere perseguir una chuchería vieja por toda la casa? Es una pena. Pero quizá el gato solo quería un juguete diferente. Mira cómo funciona la tienda online de la empresa brasileña Pets. El concepto es que todos los productos aquí son elegidos por las propias mascotas. La inteligencia artificial lee sus expresiones faciales y emociones mientras navegan por el catálogo y genera el pedido con base en esto. Pero tu gato no podrá comprar nada. Por ahora el servicio es solo para perros. Y parece que sabemos por qué. Es que el gato se irá a otra habitación antes de que puedas prender el ordenador. Resulta que el mundo submarino tiene su propio Batman. Es el tremoctopus o pulpo manta, como se le conoce por su inusual mecanismo de defensa. En cuanto esta criatura advierte un peligro cercano, extiende su colorido manto y flota por el agua como una especie de fantasma o superhéroe. Y funciona. El animal aumenta de tamaño y los depredadores prefieren alejarse. 1969 es un año importante en la historia de la exploración espacial estadounidense. Fue entonces cuando la tripulación del Apolo 11, la primera nave espacial que aterrizó en la luna, salió al espacio. Parecía un proyecto muy importante. Pero he aquí el problema. Los pilotos no tenían dinero para el seguro de vida. Y el gobierno, por alguna razón, no lo pagaba. ¿Y sabes lo que hicieron? Firmaron tarjetas postales que, en caso de muerte, se habrían disparado en valor y habrían asegurado a sus familias un futuro sin pobreza. Afortunadamente, los astronautas regresaron a la Tierra sanos y salvos. Pero las postales siguen valiendo 30 mil dólares cada una. También te ha sucedido que empiezas a leer un libro y luego lo dejas. Pues bien, en Argentina han dado con la cura perfecta para la procrastinación literaria. Una editorial local ha decidido imprimir libros con tinta que desaparece. Abres un volumen y en dos meses su contenido habrá desaparecido. Si no has tenido tiempo de leerlo, puedes utilizarlo como planificador del día. ¡Brillante! ¡Brillante! La porcelana china es conocida en todo el mundo por su calidad. Existen muchos tipos de porcelana en ese país, pero hay una en particular que suena espectacular. La porcelana de ceniza de hueso. ¿Sabes por qué se llama así? Porque contiene huesos reales de animales. Se dice que hace que la vajilla sea mucho más fuerte. ¿Dónde crees que los famosos encuentran niñeras? Bueno, obviamente no en internet como el resto de nosotros. Resulta que hay toda una comunidad de niñeras de élite y una institución que las prepara. Y se encuentra en el hogar de Mary Poppins, en el Reino Unido, por supuesto. No hay más que ver lo que se enseña a las chicas del lugar. A luchar contra cualquier ataque, a evadir a los paparazzi en la autopista e incluso a disparar un arco. Algunas lecciones aquí son impartidas incluso por oficiales de la inteligencia británica para que las futuras niñeras comprendan mejor las cuestiones de seguridad. Parece duro, pero después de ese entrenamiento, puedes conseguir trabajo incluso con la familia real. Esta flor tiene un aspecto un poco extraño, ¿verdad? Parece más bien una seta. Esta planta, que se ha descubierto recientemente en la selva malaya, se llama linterna mágica. No está relacionada con las setas, pero depende mucho de ellas. Resultó que estas inusuales flores tienen un estilo de vida parasitario. Han perdido la clorofila y obtienen sus nutrientes de los hongos. Por ello, estas plantas permanecen bajo tierra la mayor parte del tiempo, y por eso los científicos tardaron tanto en descubrirlas. Lo que vamos a contarte ni siquiera lo saben los aficionados al béisbol más dedicados. Durante los calentamientos y los entrenamientos, puede que notes que los jugadores tienen unos extraños anillos en sus bates. Parece un sistema de protección contra robos, pero en realidad son unas pesas especiales que los jugadores llaman cariñosamente donuts. Se utilizan para hacer el trabajo más difícil durante la preparación, de manera que en el campo sostengan el bate con más confianza en sus manos. Si un día visitas una estación de bomberos en algún lugar de Londres, te darás cuenta de una cosa extraña. Dentro de todas ellas encontrarás una foto de un dálmata. Sí, sí, como los perros de la película con la malvada Cruella. El hecho es que estos perros son el talismán de los bomberos en muchos países de habla inglesa. Hace varios siglos, salieron valientemente en una misión con un equipo de bomberos y rescataban a las personas en apuros. ¿Qué hacían exactamente? Se podría decir que los dálmatas fueron la primera sirena de bomberos de la historia. En aquella época, las bombas de incendio todavía se transportaban a caballo y los perros corrían delante del carro para despejar el camino. También custodiaban el equipo y ayudaban en las operaciones de búsqueda. Al fin y al cabo, tienen un excelente sentido del olfato y tolerancia a las altas temperaturas. ¡Gracias!